Bueno, la paella es un plato que necesita tiempo para hacerse, no se puede correr. Hay que sofreír muy lentamente el poli-conejo, esto es la base principal. No, el secreto es los años de profesión, bueno, por supuesto poner un poquito de cariño y materia prima. He visto de todo, pero me callo porque he visto auténticas barbaridades. Desde poner oliva negra a una paella hasta salchichas, no sé, muchas cosas raras. Yo no digo que esté malo, que el arroz sea malo, pero que no lo llamen paella. Porque quieren hacer un arroz con costillas o un arroz con salchichas o tal, pues vale, de acuerdo, pero que no lo llamen paella, por favor. Pues no lo sé, pero es un plato que se demanda cada día más y no sé, le gusta a todo el mundo. Es un plato que le gusta a todo el mundo. Ahora tenemos una cantidad de clientes italianos que aquí no hay costumbre de comer el arroz por la noche y esto por la noche está lleno de... Es un plato que se come igual de noche que de día, aunque antiguamente se dejaba para el mediodía, pero ahora no, ahora comen a cualquier hora. ¿Y tú lo que ve ahí? Sí, bueno, yo tengo ya gente que me lo va a llevar luego, tengo a mi hijo aquí 20 años ya conmigo, tengo a mi yerno también en la cocina, aquí fuera tengo a mi hija, pero vamos, mientras pueda, ahí voy a estar yo. Así que, ¿no? Sí. ¿Cuál es el plato? La paella valenciana, la de pollo, conejo y caracoles. Para mí es la número uno y de hecho es la que más demanda tiene. Pues hemos estado calculando desde 1963, que empecé en el oficio, a 150 raciones diarias aproximadamente, nos salen unos dos millones y medio de raciones de paella, que no es nada. Asusta, ¿no? Sí.